...memorando el Día Internacional de la Mujer. Por eso traemos a nuestro corazón y pensamiento a todas las mujeres que han formado parte de nuestra vida. Nuestras madres, abuelas, tías, profesoras, hermanas y amigas. Queremos homenajearlas y reconocer lo importante que son para cada uno de nosotros, así también como para nuestra sociedad. Las ponemos en el corazón de Jesús y de María. Presentándolas a nuestra Madre, modelo de mujer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios no había concluido el universo y en el sexto día Dios la creó, la creó mujer. Y Dios dijo, mujer, yo le creé a la imagen y semejanza. No obstante, en este día también reconocemos a cada una de las mujeres que nos rodean por sus infinitas sanidades, su incondicional amor y su gran valentía, su irrefutable inteligencia, su increíble belleza y otros innumerables atributos que nos convierten en los seres más maravillosos del mundo. Por ende, hoy oramos por ella, agradeciendo por su existencia y pidiendo su protección siempre. Dios te salve María. Ayúdame a descubrir el nombre de estas mujeres. Llena eres de gracia. Leado y amado por Dios. El Señor es contigo. Ayúdame a descubrir tu presencia en mi vida. Bendita eres entre todas las mujeres. Enséñame a valorar y tratar a los demás con respeto a Dios. Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Enséñame a valorar los dones que me entregas, ya sean espirituales o intelectuales. Santa María, Madre de Dios. Ayúdame a construir mi vida desde la muerte. Ruega por nosotros pecadores. Enséñame a saber decir así que ya se viene a mi vida. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Que Dios bendiga a todos y todas. Y de manera especial a cada uno de los miembros de esta comunidad de la Tierra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bueno, es un día especial. Es un día que nos corresponde conmemorar. Hace muchos años, hace un par de años acá, aprendimos que no es celebrar. Es conmemorar y solamente agradecer. Agradecer de mi parte y de la comunidad del Miceo Bonitérrico Andes, el trabajar con mujeres que nos han acompañado y enseñado, ¿no es cierto?, a potenciar todo lo que son nuestros valores y potenciar todo lo que es la propuesta del Miceo Bonitérrico Andes. No se felicita, se conmemora, pero sí podemos decir que estamos felices de tenerlas, de conmemorar con ustedes, de compartir el día a día, de tener sueños en común y por supuesto de hacer de nuestra comunidad, nuestra sociedad y nuestro país, un país cada día mejor. La presencia de ustedes, damas, en todas las áreas de la industria, en todas las áreas del pronunciamiento, nos potencia como sociedad. Por lo tanto, junto con conmemorar, animarla a seguir trabajando, a seguir creciendo y a seguir aportando tal cual queremos aportar todos. Les mando un saludo en nombre de toda nuestra comunidad, de los profesores, de los administrativos del colegio y esperamos que sea un día también de reflexión y, por sobre todo, de reflexión y de sueños, pensando siempre lo mejor que podemos hacer en el día a día. Igual les pido un abrazo a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Hoy vamos a reflexionar sobre la importancia que tiene la identidad y la equidad. Por favor, piensen y respondan en silencio. ¿Cuáles son mis características más distintivas? Lo que hace que todos puedan identificarme. ¿Qué me hace único y única? Ahora piensen. ¿Cuántas veces mis características han aportado o han dificultado mis medas? ¿Cuándo me han ayudado? ¿Las veces que me han interferido? Podemos definir como identidad como los labios que nos caracterizan, mientras que la equidad parte por la justicia natural de reconocer el derecho de cada uno, que se adapta a nuestra identidad para ser la más justa. Entonces, una sociedad más justa es una sociedad equitativa, basada en el respeto de la identidad individual de cada quien. Una sociedad más justa considera la particularidad del ser humano y la adapta para que ninguno se vea disminuido. O apocado para que cada uno tenga el mismo disfrute de sus derechos sin tener que esconder su identidad. Este día es una conmemoración, más que una celebración. Recuerda a todas las mujeres, niñas, ancianas, que han sacrificado su tiempo y vida en busca, primero, la existencia de derechos universales y, en segundo lugar, instaurar una sociedad más justa. Nuestro liceo, como institución formadora, tiene como propósito formar personas para una sociedad mejor. Desde la aceptación y respeto de todas las identidades y desde todos los géneros, desde todas las particularidades. En este sentido, este día de conmemoración de las mujeres del mundo y las mujeres de nuestra comunidad educativa, inauguramos el mes de la EIVA, pensando en la identidad femenina y su necesidad de espacio y, sobre todo, de respeto. El objetivo del mes de la EIVA es valorar la identidad de cada persona de nuestra comunidad y, con ello, asegurar el disfrute de los derechos que tenemos como ser humano. Durante este mes tendremos diversas actividades organizadas con mucho cariño desde todos los estamentos. Ahora invitamos a nuestras alumnas, profesoras, funcionarias, administrativas y directivas a encontrarnos en el casino para elaborar un inicio, acompañada de la profesora Brittany y conversar en un taller junto a Marce del Departamento de Desarrollo Estudiantil y la profesora Karina Lloya. Con esto, damos inaugurada el mes de la EIVA con la perspectiva de género, en conmemoración del Día de las Mujeres. Alumnas de la comunidad, no tengan miedo a quedarse en el casino ya que los permisos están para que se puedan quedar en el casino a compartir para poder formar el inicio. Muchas gracias. Bien, retomamos nuestra actividad entonces, nos vamos a la sala y le hablamos que si tienen que ir a participar en la actividad se pueden quedar nosotros en el casino. Por favor. Las chiquillas están yendo ahí al casino que van a realizar una actividad especial junto con la profesora Brittany de Artes que van a estar también en un conversatorio con la profesora Karen Ollola la profesora de Historia y Educación Ciudadana. Las chiquillas ahí están haciendo ingresos y nosotros las estamos acompañando aquí en vivo y en directo para que la comunidad tome conocimiento de que las chicas van a ser parte. Esto para que lo tengamos en consideración es parte de una de las tantas acciones que vamos ejecutando durante el año en el contexto del Plan de Educación Ciudadana. Así que vamos a aprovechar de hacerle el seguimiento ahí a las chicas que van entrando al casino Estamos con la profesora Karen Ollola con Marcia, psicopedagoga Profesora Karen, brevemente una síntesis de lo que van a hacer las chiquillas hoy día porque no vamos a mostrar todo Va a haber un conversatorio tipo taller taller por tipo conversatorio y de la creación de un día y se van a elaborar propuestas y consejos a los demás estudiantes en los que van a hacer propuestas que las chiquillas quieran levantar para que podamos tener una convivencia y de la sociedad más chiquilla Muchas gracias Estamos justamente ahí eso es un resumen obviamente porque después vamos a dejar las chiquillas tranquila en un contexto de privacidad pero me interesa que o sea, nos interesa que las familias tengan el registro y el conocimiento de que están participando las chiquillas de esta actividad o allá estamos distribuyendo los espacios hubo una gran convocatoria de hecho se fijaron en el acto el acto mencionaban las chicas que querían participar no era obligatorio pero las chicas entendieron de que esta actividad es parte de los elementos propios de conmemoración del día así que de hecho con todo el ánimo eso es lo más significativo saludos a su familia que está en la casa mirándola ese es el espíritu el espíritu de la chiquilla allá también estamos con la mira telescópica vamos a aprovechar la grúa para enfocar a las chicas que están más acá saludos a la familia que la están viendo ahí en directo por favor vamos a dar por finalizada transmisión les agradecemos a todos por acompañarnos mientras se terminan de acomodar porque están en eso así que muchas gracias y vamos a estar acompañando igual con alguna imagen respecto al trabajo que las chicas van a realizar así que muchas gracias y estén al pendiente en nuestras redes